Estas introducciones nos hacen vibrar, nos masajen el alma. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tu llevas también sabor a mi. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar cuanta vida yo te di que por cierto llevas ya sabor a mi. Todos, no pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Todos pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevas ya sabor a mi. Sabrá Dios. Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas, Como no adivino, seguiré pensando, que me quieres solamente a mi. No tengo derecho en realidad, para dudar de ti, y para no vivir feliz. Pero yo presiento, que no estás conmigo, aunque estés aquí. Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza, si este amor fracasa, nada más por mi equivocación. Y debo estar loco, para atormentarme, sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Y debo estar loco, para atormentarme, sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Muchas gracias. 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 Gracias.